Muy buenos días Ramón, nos encontramos aquí en el sur de la Florida en un día muy lluvioso y con una tensa calma por lo que está sucediendo con respecto a la reapertura de la economía. Enfocándonos solamente en el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis declaró que no va a echar marcha atrás con el proceso de reapertura tras una semana de alarmantes aumentos de los casos positivos de personas con coronavirus. Se registraron el sábado 2581, el domingo 2016 y un nuevo récord fue el martes con 2.783 casos de pacientes positivos al coronavirus. Los fallecidos alcanzando los 3.000 muertos. Todos estos datos pertenecientes al estado de la Florida. A nivel nacional tenemos más de 2.100.000 casos positivos y más de 116.000 muertos por el COVID-19. Hace una semana atrás hablábamos de la fase 2 que consistía en abrir las playas, negocios no esenciales y hoy el alcalde de Miami decide retrasar la fase 3 de reapertura hasta que la curva de contagios disminuya. Estas son las palabras del alcalde de Miami, Francis Suárez. Lo que no estamos anunciando aquí es una reapertura de la fase número 3. No estamos listos para la fase número 3, pero no estamos reversando ninguna de las reaperturas que hemos hecho en estas semanas ni estamos anunciando una implementación de un orden de quedarse en casa por el momento. Sin duda hay información que es alarmante. Queremos reenfatizar el hecho de que aquí no se puede descuidarse. La gente tiene que utilizar las máscaras cuando están en los restaurantes y por adentro y necesitan seguir las reglas de lavarse las manos, de distanciarse socialmente. Este es el panorama con respecto a la reapertura de la economía y en medio de estas noticias una buena es el repunte de las ventas minoristas que subieron a un 17,7% en comparación de abril que fue del 14,7% datos suministrados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y los negocios como restaurantes son los que al abrir sus puertas han encontrado un alivio al aumentar sus ventas siempre respetando los códigos de prevención para evitar contagios. Este es el caso de un restaurante de acá de Miami Beach que implementó un novedoso sistema para desinfectar todo tipo de virus a las personas que van a entrar al restaurante. Estas son carpas de desinfección que han sido diseñadas para difuminar ozono en su interior de manera de que la persona al pasar por dentro de la carpa durante al menos 30 segundos queda desinfectada. La Organización Mundial de la Salud lo considera como 19 veces más efectivo que la lejilla o el cloro para matar el coronavirus o los coronavirus en general. La FDA tiene validado el ozono para uso en alimentos, cocinas, espacios públicos. Por lo tanto, el ozono es ideal tanto para la desinfección de superficies, de objetos y de personas en un momento de pandemia como el que estamos viviendo. En otro orden de noticias, la Corte Suprema aprobó un fallo por seis votos contra tres que las personas lesbianas, homosexuales, transgéneros, a partir de ahora están protegidas por la ley federal contra la discriminación de sexo en los lugares de trabajo. Esto significa que la ley de derechos civiles no solo ampara a hombres y mujeres, sino que también a todas las personas. Hasta aquí el resumen de lo acontecido en los Estados Unidos. Regreso a ti, Ramón, enviándote un abrazo muy grande para ti y para toda la audiencia de Radio Identidad y Canal 6. Soy Claudio Pereira, que tengan muy buenos días.